Nike tiene un tema con las camisetas de San Lorenzo. Ya había pasado en la acción publicitaria de Nike y ahora nos encontramos con la Roca Sánchez que tenía otra camiseta. Bueno, realmente preocupante lo de Nike. Creo que San Lorenzo, si lo vuelven a cagar con la camiseta, tiene que agarrar y cambiar de sponsor. O sea, más que nada porque estamos en una instancia profesional. San Lorenzo es un equipo grande y creo que no se merece que lo boludeen así con la marca. O sea, vos Nike me boludeas o bueno, me voy a otro. Me voy a otro, hermano. Vuelvo a loto, me voy a alguna otra, pero realmente insólito. Insólito por donde se lo mire lo que pasó con la camiseta de San Lorenzo. Los pongo en contexto. Carlos Sánchez tenía otra camiseta que nada que ver a la de sus compañeros. No tenía sponsor. Entonces, realmente creo que si Nike es una empresa seria, tiene que manejarse como una empresa seria. Si no, yo si soy Moretti le digo a Nike, ya me boludeaste con la campaña publicitaria, ya me boludeas con el partido, te dejo una bala más y basta. Basta porque si no, los clubes se vuelven rehenes de sus sponsors, quedan mal ante toda la sociedad por el sponsor y realmente eso creo que no está bueno para un equipo grande.